¿Qué tal chicas y chicas? Bienvenidos a nuestro video número 8 El día de hoy hablando de novelas Yo soy Juan, yo soy él y esto es Momentos, viejo tan feliz El regreso Las novelas, todas las novelas hemos sufrido con una novela Especialmente tu mamá o tu abuela Bueno, en realidad es más que todo tu abuela Ya que se llama la vida por lo que le pasa a las personas en la novela También porque, la verdad, tanto cauca y el mundo Tanta desincuencia, tanto desastre político y todo eso Bueno, a ella no le importa, a ella lo que le importa es la novela Bueno, ¿a qué me refiero esto? Que... bueno, algo así Abuela, ¿qué te pasa? Se murió Antonio, hijo ¿Antonio? ¿Mi tío? No, no Entonces, ¿cuál es el hijo Antonio? José Antonio, hijo ¿Cuál es José Antonio? José Antonio, hijo No sé de quién me estás hablando, ¿el vecino? No, mi hijo, el de la novela, Dios mío, señor Pobrecita María Antonieta Vecita ¿Tambú no llora por un personaje que dispi... Claro, la guaracita quedó huérfana a la pobre Bueno, eso no es de verdad Claro que sí, hijo, no lo acabas de ver ahorita en la televisión Podemos ver que en el 100% de todas las novelas Al pasar algo sorprendente Hacen un gran close-up Un gran acercamiento Un gran acercamiento Acercamiento Cuando pasa algo como esto Pero, ¿qué? Juan, mira lo que hiciste Ok, te asucia la mano ¿En serio? ¿Lo viste? Si Baja la poseja O verás Oblígame Pues te obligo No lo haré ¿No le parece cómico que alguna persona se han olvidado Que tú les preguntes ¿Por qué no me despertaste? Te dije que me tenías que despertar a las 5 Ah, es verdad que tengo mala memoria O si no No, me estaba muriendo Me tengo que tomar la pastilla en esta hora ¿Por qué no me dices? Ah, es verdad que se va de miedo O si no que algún trabajo Y de repente te sale con la típica cosa que no olvido Bueno Pero justamente cuando pasan las novelas se sabe el horario de traje novelas Desde la novela del medio día hasta la novela de la noche Casi que... Casi que esto ¿Qué hora es la misa? Ay, Dios Abuelo, ¿cuándo vamos ahí a la misa? ¿Misa? Ay, hoy es domingo ¿Pero a qué hora es la misa? Eh, no lo recuerdo, hijo ¿Qué hora es? Bueno, creo que son las 12 porque están pasando en la novela De las 12, que es Valga Medio Y bueno, creo que a la 1 van a pasar a Doña Varga Ceroña No le quite años a su vida Ah, no le quite años a su vida Esa es la novela de las 5 No, 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 no Puro, puro novela, no, home Hijo, ¿usted cuando tenga mi edad va a ver? De la boca Algo que quizá no han notado de las novelas Es que los nombres de los protagonistas son demasiado largos Que es eso de... Hola Hola Soy Roberto Galvíos de las 4 décadas Sarmiento García Roní Y desde todos los lugares del mundo Segundo Como el ejemplo a continuación La clase Buen día, profe Vamos a hacer una asistencia Carlos Ramírez Presente Juan Jefez Presente Patricia Molina Presente Edison Petrolino Presente Ramírez Orlando Soy gay Ay, Brantete, profe Eduardo Gabriel de las 4 décadas Ramírez Jefe Silva Presente En la novela Siempre hay una bienesalida ¿A qué me refiero con bienesalida? Que siempre que la tipa maldad está hablando de su plan en voz alta Está esta señora de tres las puertas escuchando todo Y siempre pasa lo mismo en la novela Es como la típica tipa que está hablando con la mala acerca de la escalera y la tumba Y dura como media hora en caer por la escalera Algo muy lógico Bueno Y hablando de bienesalida ¿Con qué me refiero esto? A esto Y con este dedo Planearé la hazaña más grande del mundo Con este dedo Le haré el examen de próstata a Roberto Y nadie se va a hacer No puede decir Ay, Dios Tengo que decírsela antes Pa' que ese che va a seguir Y no le huela Una cosa muy común de las novelas Es que todos tienen la mala costumbre De decir sus planes en voz alta O pensar en voz alta O siquiera pensar demasiado Necesitan mucho su respuesta Al momento de responderla Algo muy claro Sería esto Si pasamos la novela A la vida real Un pedo Disculpa a la primera que lo huela Que sabroso Hola chicos y chicas Oh, Dios mío Pero que raya Ah, tarde Juan Pablo Te reventaste, chavo No, si las novelas estuviesen en la vida real Pues bueno Si las novelas estuviesen en la vida real Todos os fuésemos gay Gay guamanera Por decirlo así Diego Debo contarte algo Algo que se lo he ocultado a la familia Durante décadas ¿A qué te refieres? Soy No puedo Soy Soy homosexual ¿Qué? No ¿Te gusta Ricky Martin? Sí Bueno chicos Ese ha sido todo el video de hoy Espero les haya gustado Dígnosle disculpando Por el gran retraso mental Que tiene Yeltsin De verdad No, mentira No, mentira Nos disculpamos por la gran Nos disculpamos por el tiempo largo Que tenemos sin subir video ¿Será tú? Lo que Lo que sucede es que estamos Muy estresados con el asunto de las tareas El proyecto La promo La universidad La universidad Y todo eso Bueno chicos Espero que les den me gusta el video Compártenos si les gustó Suscríbanse Si no están suscritos Coméntenos en la caja de comentarios Qué parte les gustó Y qué parte no les gustó Y qué cosas les gustaría Para el siguiente video Y llega el sal nuestro as De cenazo Quiero enviar un saludo a mi amiga Daniela Morales A Candilander Acaso te tengo que enviar un saludo a un pato Bueno este Un saludo a Alejandro Rosales Que lamentablemente se tuvo que salir del canal Porque tenía cosas Porque es negro Sí Tenía una cosa más importante que esto Según él Ok Bueno este Olvida bien No Ah sí Y un saludo a Juliana Hernández Bueno y hasta la próxima Chau Chau